Terelu Campos esconde los cortes que le dieron tanto la reina Sofía como la reina Leticia. Como profesional, lleva a sus espaldas mucha vida y muchas entrevistas y muchas anécdotas. Ser hija de María Teresa Campos y haber presentado un programa ha hecho que tuviera acceso a muchas personalidades difíciles para la mayoría del público. La colaboradora ha querido recordar en Ola a aquellos encuentros tan especiales como el que ha tenido con los reyes Felipe y Leticia, como con la reina Sofía y don Juan Carlos. Terelu guarda con especial afecto su encuentro con la reina Sofía por la que siente una especial admiración. Sin embargo, sus encuentros con las reinas, tanto Leticia como Sofía son más que curiosas y ponen los pelos de punta porque se atrevieron a hablar con ella cosas que nunca nos imaginaríamos. ¿Quieres saber de qué hablaron y qué pasó? Pues te contamos todos los detalles de esas conversaciones entre mujeres en los que hubo hasta líos de faldas. Terelu y su encuentro con la reina Sofía. Y su gran enfado. Si bien Terelu Campos ha querido recordar un momento de lo más especial, se ha olvidado en su entrevista de otros muchos detalles de los que hablaron y que ya se comentaron. Campos Borrego era por aquel entonces la presentadora de éxito con Té de tarde y uno de los rostros indiscutibles de Telemadrid. Coincidiendo con el fin del programa que concluía en 2004, se llevó el mejor recuerdo con la visita de los monarcas. Coincidí con don Juan Carlos y doña Sofía cuando todavía no eran eméritos en la inauguración de un cuadro del rey en las instalaciones de Telemadrid, explica Terelu, algo que ya contó en su momento. Cuenta la hija de María Teresa Campos que los responsables de la cadena autonómica madrileña le pidieron utilizar su camerino para que la monarca estuviese cómoda en su visita a la televisión y que por ello se lo pintaron y le dieron una vuelta. A día de hoy lo sigue recordando, por ello, le facilitaron mi camerino a doña Sofía, por si ella quería descansar en algún momento. Pero, ¿de qué hablaron la reina Sofía y Terelu que en esta ocasión no ha querido recordar? Pasa la página y sigue leyendo, que te contamos todo. La hija de María Teresa Campos recuerda a la griega como muy ávida de saber y conocer. Doña Sofía se mostraba muy curiosa con la forma de proceder de Terelu. Cuestiones que te van a sorprender. La reina Sofía acostumbrada a que le maquillen, le peinen, etc., quería conocer cómo se trabaja dentro de la televisión. Terelu deslumbraba y la monarca no dudó en preguntarle muchas cuestiones. Ahí le conocí y tuve la oportunidad de hablar con ella. Me hizo muchas preguntas. ¿A qué hora llegaba? ¿Cuánto tiempo estaba en la tele? Si me peinaban como yo quería o me obligaban a peinarme de alguna manera, si me maquillaban como yo quería. ¿Cuál niña indagadora quedó encantada con Terelu y Terelu con la madre del rey Felipe? Le encontré una persona que mostraba interés por lo que hacía así como era nuestro mundo. Es maravillosa, maravillosa, encantadora. Pero, ¿cuál fue el momento más desagradable de la conversación? Todo lo que tenía que ver con una mujer, porque la reina no quería ser de nuevo humillada. Sigue leyendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!